¡Gracias por ver el video! Agenda de Radio. Y por las señales de TV, Televisión Patagónica y Canal 2 Shabiru, TV Tortuguitas. Agenda de Radio. Daremos vuelta a las páginas de una agenda repleta de sensaciones y recuerdos. Dale, agéndame. Solicita Agenda de Radio para tu emisora local. Ingresando en www.josecuello.com.ar barra Agenda de Radio.